Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final, Chris Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreva a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene que dar Tal vez yo deba respinarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez se va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los ojos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé quién no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba respinarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad que llevas tu romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás, yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no